Desde el pasado lunes, estas máquinas están a pleno rendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. Estas son las fotografías que están enviando los funcionarios. Contenedores repletos, montañas de bolsas y trituradoras al lado de la basura. Instantáneas que se repiten desde un día después de las elecciones. Es un movimiento de destrucción de papeles exagerado y completamente anormal. Las cantidades son de tal magnitud que anoche se solicitaba un cambio en extra para retirar todo el material. Movimientos que han suscitado dudas. Que no solo puedan estarse destruyendo documentos que puedan ser susceptibles de que los juzgados acaben investigando algún movimiento. Según el Ayuntamiento, se trata de una práctica habitual de cualquier empresa o consistorio. Yo sigo todavía hoy solicitando de nuevo la colaboración con los madrileños. Pero esta situación no solo se está dando en Madrid. También en Valladolid. Estas fotos corresponden a las dependencias de urbanismo de la localidad pucelana. Izquierda Unida denuncia el mismo modus operandi que en Madrid. Y ante estas situaciones, Mónica Oltra, la candidata a la Generalitat Valenciana, ha movido fichas. Hoy he solicitado a las Cortes que requieran al Consejo el bloqueo de servidores informáticos y la garantía de no destrucción de documentación. Por lo menos lo único demostrado es que los ayuntamientos reciclan.